hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y éste tiene que ver con el gran premio de italia bueno como ustedes saben el circuito de monza lucha en estos momentos por ser la por seguir siendo la sede del gran premio de italia pese a que los rumores están sobre el circuito de imola como sabemos el circuito de imola es donde antes se había disputado el gran premio de san marino anteriormente hasta el 2006 se disputó el gran premio san marino de fórmula 1 en ese circuito y por lo tanto monza lucha por ser la sede de este del gran premio de este país pese a los rumores de qué de que lo sitúan con con este circuito con el de imola y bueno y como sabemos el circuito de san marino o circuito de imola o circuito en soy dino ferrari como quieran decirle ese circuito tiene ya un acuerdo firmado con con el dueño de la fórmula 1 vernie cleston y está en más entredicho que nunca este gran premio de ese país nadie sabe si el gran premio de italia del próximo año es decir 2017 se se hará o en monza o en imola y ambas partes se muestran muy confiadas en poder organizar esta prueba de él de este país en la fórmula 1 y y vernie cleston no duda en que se podría perder una de las carreras más disputadas de toda la historia por lo menos no sé si el gran premio de italia el próximo año se disputará en san marino o en monza pero bueno ahí vamos a ver con el tiempo que que gran que circuito tocará para el gran premio de italia el próximo año o monza o san marino y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera